¡Muy buenas gatitos manitos! El día de hoy estamos de regreso en StumbleGuys y el día de hoy tenemos algo super épico chicos ya que el día de hoy vamos a reaccionar al top 200 mejores momentos divertidos en StumbleGuys y para eso vamos a ver muchísimos fails muchísimas victorias épiquísimas y cosas demasiado graciosas chicos así que si quieren ver más videos de este tipo no se olviden de dejar su like y suscribirse y además también dejar en los comentarios cual ha sido su momento divertido que más les ha gustado pero bueno chicos sin nada más que decir ahora si vamos con el video y empieza la reacción mira como las agarra gatito ¿Fuancho? ¿En qué momento te metiste Fuecho? pero si yo siempre he estado aquí gatito mira eso los tiros oye gatito ¿te imaginas que? no no me digas que no me digas que no todavía me acuerdo cuando te pasó eso en una partida ya sabes ya sabes me acuerdo muy bien cuando me pasó le metió un pollo y rebotó y la descalificó gatito mira hambre pobrecito de los que están participando mira uy un caramelito no me digas que se va a esperar ahí te espero hasta el final que malo gatito pobrecito de los otros ay se cayó eso es lo peor que te puede pasar pero oh se hace los protes eso estuvo super malísimo pero mira ahora lo va a tirar dos por uno uy casi se cae Sample los tiró a los dos que se iban a caer está haciéndose la de pro player oh 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 que pro gatito has visto la que se hizo si le dio una patada en el aire oh muy bueno muy bueno y esa es malísima me recuerda a Jorjito ese Jorjito es demasiado malo gatito se va a caer se va a caer oh lo salvó uy se enamoraron ahí se hizo una buena historia de amor pero mira este cuencho se está haciendo muchos protes a ver a ver a ver bueno hey what happened Sample eso me pasa siempre en esos casos hay que hacer el protip de Jorjito es verdad no le va a ganar el otro malísimo oh que hizo ahí y ahora se sube a las rocas ¿qué está haciendo gatito? es que nada más clasifica uno pobrecito y mira aquí la lava pero le va a ganar el otro pero le va a ganar el otro lo gano mira Juancho estoy viendo gatito pero todos son bots jajajajaja jajajaja todo el mundo se sigue ahí en el vacío jajajaja jajajaja mira como sale pantanita jajajaja jajajaja y ahora la versión de fútbol jajajaja y lo peor es que todo eso me ha pasado a mi gatito jajajaja 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 el karma oh oh el tiburón nadando en la lava pero pero que raro gatito como puede nadar en la lava oh pey to win pey to win pey to win oh what oh que dices jajajaja oh eso estuvo super épico pero mira ahora un montón de bombas jajaja 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 que dices gato eso estaba más hackeado que hackearín ¡Ni, mira ahora! Lo terminan pateando y se cayó a la lava. ¡No! Una salvadita. ¡Mira ese! ¡Un pantamita! ¡Uy, se salió! ¡Gatito! Algunos tienen muy mala suerte y otros muy buena. A ver, a ver, a ver. ¿What? ¿Lo trolleó? Lo ilusionó y todo, gatito. ¡Y mira! ¡Y ese protip! ¡Le salió malísimo! ¡Pero mira! ¿Qué dices? ¡Ese salto como lo hizo, gatito! ¡Ese protip es buenísimo! ¡Y mira, este va a ganar de primero! ¡Ah! ¡Lo van a tirar! ¡Y se devuelve! ¡Sí! ¡Se están dando abrazos y puñetazos! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Lo hizo llorar! ¡Pobrecito! ¡A ver, mira el zorro! ¡Le va a pasar algo malo seguro! ¡A ver! ¡A ver, veamos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Y eso? ¡No sé! ¡Es increíble y todo! ¡No me lo creo! ¡Uy! ¡Se quedó ese nada más! ¡No me lo puedo! ¡Mira! ¡Se van a caer! ¡Uy! ¡Lo abraza y todo! ¡Y lo mata! ¡Ah! ¡What! ¡No lo mató! ¡Uy! ¡Y lo vuelve a acarar! ¡Y se mata el pingüino! ¡El karma! ¡Eh! ¡Se cae! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se rebotó de la panza! ¿Viste? ¡Sí! ¡Va a todo el otro! ¡What! ¿No se clasificó? ¿Pero qué me estás contando, gatito? ¿Cómo? ¡Es malísimo como Jorjito! ¡Se parece mucho a Jorjito! ¡Y también a ti cuando no sabes hacer protips! ¡Y se calleó el otro también! ¡Eh! ¡Entonces! ¡Está dando puñetazos! ¡Eso te iba a decir! ¡Todo el mundo está dando puños, gatito! ¡What! ¡Uy! ¡El panda! ¡What! ¡What! ¡Pero! ¡Se buggeó! ¡Mira eso! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Mira! ¡Están haciendo de protips! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué! ¡Llegó hasta el pasto! ¡Y salió volando el plátano! ¡Miré! ¡Eh! ¡Le golpeó! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No puedo creer, gatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen protip! ¡Dios! ¡Es buenísimo ese demorado, gatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡El otro también es buenísimo! ¿Pero qué ves? ¿Cómo puede hacer eso, gatito? ¿Viste? ¡Oh! ¡Le metió un puño en el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Mira que ahora son tres haciendo el protip! ¡Y demasiados dragones ahí! ¡Oh! ¡Qué impreso! ¡Yo creo que está usando los mismos truquillos que tú, gatito! ¡Ja, ja! ¡Está usando los mismos truquitos que yo! ¡Pero son demasiados, cuancho! ¡Mira nada más cuántos dragones! ¡Oh! ¡Y ahora le da bombas! ¡Oh! ¡What! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no está haciendo nada, gatito! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué va a pasar? ¡Eh! ¡Tiró al... ¡Oh! ¿Se salvó? ¡Ja, ja, ja! ¡El karma! ¡Mira, mira el pollo! ¡Mira el pollo! ¡Oh! ¡Se va a hacer un protip! ¡Oh! ¡Mira nada más los protip! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Se bugea y se cae! ¡Mira el container pobrecito pollo! ¡A ver, a ver! ¡Mira, le sacan las gafitas y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Mira, ahí va ese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Se salvó, gatito! ¡Mir santo! ¡Pobrecito! ¿Y logró llegar a la final? ¡Eh! ¡Bueno! ¡Este se parece muchísimo a... ¡Se parece muchísimo a Jorjito, eh! ¡Este y este también, pero...! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Se salvó, gatito! ¡Ah, ah! ¡Mira! ¡Y otra vez! ¡Le van a hacer la misma de quedarse ahí atrás del tubo para clasificar! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No la conté! ¡Era el karma! ¡Y mira! ¡Le está trolleando, gatito! ¡Ahora va el último! ¡Lo quiere trollear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le quitó la victoria! ¡Oh! ¡Van a tirar al dragoncito! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Estoy aprendiendo muchas cosas aquí para poder hacerte! ¡Eh! ¡No te dejo, chiloco! ¡Mira nada más todos esos frutis! ¡Oh! ¡Este es so cool! ¿Si lo engaño? ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Y mira nada más! ¡Y le hacen ñaña! ¡Y le hacen ñaña, ñaña, gatito! ¡Oh! 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 Bueno. ¡Mira nada más los frutis que se hacen ahora! ¡Vamos! ¡Chance! ¡Pobrecito! ¡Pero con ese puño le reventó hasta la nariz, gatito! ¡Mira eso! ¡Y mira ese! ¡Se quedó buggeado ahí en medio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye, qué épico, gatito! ¡Qué bug tan épico! ¡Si mira, tiene una bombita ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, qué malísimo! Pero yo no sabía que se podía hacer eso. A la próxima voy a saltar en la bomba. ¡Exacto! ¡Y mira! ¡Oh! ¡Le dio un puñetazo y lo hizo salvarse! ¡Qué bueno, gatito! ¡Y mira! ¡Eso te pasa a ti! ¡Eso te pasa a ti siempre en ese mapa! ¡Siempre me pegan los bichos en botas! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! 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 ¡Se salva! ¡Oh! ¡Otra bella! ¡Bueno! ¡Y mira ahora, Juancho! ¡Van demasiados ahí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Le siguen pegando los palos! ¡No! ¡No lo dejan de pegar! ¡A mí me ha pasado eso muchas veces! ¡Pobrecito! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo, gatito! ¡Otra vez en el de lava! ¡C'mon! 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 ¡Los va a trolear! ¡Se hace el dormido, gatito! ¡Les hizo una emotiza insana! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Otra bella! ¡Ja, ja, ja! ¡El karma siempre! ¡Pero mira! ¡Aquí son demasiados! ¿Qué pasó ahí? ¡No sé! ¡Tengo que todos serán bots, gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mira hoy estos de este lado! ¡Mira cómo da vueltas! ¡Ese es un profesional, eh! ¡Uy! ¡Mira eso! ¡Es buenísimo! Bueno... ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno tampoco era! ¡Y mira! ¡Teniste otra vez el de... ¡El mapa de... ¿Cómo se llamaba? Ese es el de los... Como el de los obstáculos. No me es el nombre, gatito. ¡Exacto! ¡El de Dash! ¡Algo así! ¡Pero bueno! ¡Vamos a la siguiente! ¡Mira nada más eso! ¡Guancho! ¡Le está pegando la bola! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Pero le pegó la botita! ¡Se salvó! ¡Pero no por mucho! ¡Y ahora está de último! ¡Oh! ¡Va a clasificar! ¡Va a clasificar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Le pegó al otro! ¡Ya! ¡Pobrecito! ¡Pero mira! ¡Ese le sale algo verde! ¡Papocita desde atrás! ¡Ah! ¡Ese otro también! ¡Ah! ¡Le sale la... ¡La toxicidad! ¡Es verdad! ¡Es súper tostico! ¡Mira ese gatito! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Tengo que probar eso en ese mapa, eh! ¡Quiero ver cuántas veces vas a morir así tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡Mira nada más ahora estos! ¡Están pasando por las plataformas y las están adivinando! ¡Oh! 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 ¡Oye, qué profesional, gatito! ¡Ese fueron unos muy buenos protis! ¡Sí! ¡Además muy buena suerte también! ¡Mira! ¡Lo tiró a ese! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Ahora lo tiró a él! ¡El karma, gatito! ¡Ese es el karma! ¡Exacto! ¡El karma! ¡Pobrecito! ¡Ey! ¡Pero mira! ¡Va a hacer lo mismo! ¡Se va a esconder detrás del ese! ¡Uy! ¡Pero todo el mundo hace como que el mismo troll! ¡Ese está pensando que ya ganó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala manera de ser trolleado, gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es por cantar victoria antes de tiempo, gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, mira! ¡Wan! ¡Y ese proti! ¡Wan! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo veo, gatito! ¡Lo veo! ¡Uh! ¡Tenemos que hacer un video probando esos mitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pruebo todos los mitos de Stumple, gatito! ¡Oh! ¡Tremendo videoardo! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Mira nada más ese! ¡Cómo lo golpea todo el rato esa cosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se fue! ¡Se bajó del mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Se golpean! ¿Qué está haciendo ese león? ¿Quién sabe? Pero se estaban golpeando entre ellos. ¡Pero no puede! ¡Mira nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pudo matar! ¡Sí! ¡Se mató solito! ¡Mira nada más ese dragón con el pollito! ¡Corre, dragón! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Lo salvó! ¡Qué buena persona el pollito! ¡Lo salvó! ¡Mira, mira, mira, gatito! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Están otra vez esos ahí peleando en el mapa infinito! ¡Sopechoso! ¡Y mira nada más todos ahí dándose de golpazos! Oye, pero a él casi... ¿Otra vez? ¿Otra vez abajo del mapa? A mí nunca me ha pasado nada. ¿Sí, a ti sí, gatito? Bueno, eso ahorita sí, porque tú siempre me pegas, cochino. Bueno, es verdad, pero yo te pego porque te quiero, gatito. ¡El amor duele! Y mira nada más ahí, está metiendo muchísimos goles como gatito Messi. ¡Mira nada más esta! ¡Oh! ¡Adivina todos los lugares! ¡Champ, please! ¡Qué suerte! Pero gatito... Oye, ¿por qué a la gente le pasa todo eso y a mí nunca? ¿Quién sabe? Pero mira nada más estos, están debajo del mapa. ¿Todos se metieron debajo del mapa, gatito? ¿What? ¡Exacto! Y... ¡Champ le dio un golpazo en el aire y se eliminó al oso! ¡Sopechoso! ¡Pero mira nada más estos! ¡Salieron volando! ¡Y ese es el osito guapa! ¡Exacto! ¡Y mira nada más ahora! ¡Va por ahí, Sandy! ¡Sí! ¡El golpe hizo que clasificara! ¡Y mira! ¡Viste eso! ¡Le pegó al otro y lo autoeliminó! ¡Quería hacerle la 13-14 y no pudo! ¡A ver! ¡Tanto! ¡Se logró salvar! ¡Mira nada más eso! ¡Iba saltando! ¡La va a salvar! ¡La va a salvar! ¡No la salvó! ¡No la salvó! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pegó! ¡Y le pegó! ¡Eh! ¡Se la lleva a una alienígena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ya la lleva! ¡Se salvó! ¡Pero se... ¡Qué trampa! ¡Yo quiero que me pasen esos bugs! ¡A mí también! ¡Pero mira! ¡Oh! ¡Chamble! ¡Esos son demasiados protes! ¡Mira nada más eso! ¡Uy! Oye, gatito, yo nunca he llegado a ese punto de que hayan tantos láseres! ¡Sí! ¡Se terminaron matando! ¡Oh! ¡Ese protes estaba buenísimo! ¡Mira! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Ese gatito! ¡Chamble! ¡Oh! ¡Qué buen proti! ¡Chamble! ¡Pobrecito pollito! ¡No! ¡No me voy a clasificar! ¡No llegan! ¡Tengo uno de los dos ahora que... ¡Oh! ¡Le pegó! ¡Oh! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Y el pollito se murió! ¿What? ¿What? ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me explique! ¡Yo tampoco lo sé! ¡No iba a perder! ¡Iba a perder! ¡Oh! ¡Iban más! ¡Terminó clasificando! ¡Cobre! ¡Uy calabacita! ¡Mira! ¡Se cayó el menso! ¡No puede ser! ¡Es muy malo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Veamos este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Mira nada más este! ¡Le está pegando todo! ¡Pero clasificó! ¡Oh! ¡Sobrevivió! ¡Y se vengó del... del tragoncito! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Uy! ¡La skin de gatito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡El gatito Trayhard! ¡Eliminando a los otros! ¡Tamón! ¡Oh! ¡Los gatitos son bien Trayhard, gatito! ¡Oh! ¡Viste eso! ¡Lo veo, gatito! ¡Representando a los gatitos Trayhard! ¡Eliminando a todos! ¡Este es... ¡Este es hacker! ¡Solo le falta el nombre del clan, gatito! ¡Es verdad! ¡Mira nada más eso! ¡Y clas... ¡Clasificó! ¡Camples! ¡Son demasiados trucos buenísimos! ¡Mira nada más a estos dos! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué hace este? ¡No! ¡Se buggeó! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Se buggeó? ¡No! ¡No se buggeó eso! ¡Es un proti! ¡Wow! ¡Es un bait! ¡Gatito los baitió! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otra vez hizo la misma, gatito! ¡Es buenísimo! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Eso estuvo epiquísimo! ¡Y mira este! ¡Va a morir! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Pero ese bug pasa mucho, eh! ¡Yo quiero intentarlo! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Oye! ¡Se subió encima del otro y se subió a la plataforma! ¡No puedo! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo pudo pasar eso, gatito? ¡Se salvó! ¡Y mira nada más a estos! ¡Se están persiguiendo a carreritas y a patadas en las cotilletas! ¡Ahí está llorando! ¡Ah! ¡Pero gana! ¡Pero gana! ¡El otro por querer trolear no ganó! ¡Ah! ¡Casi mata al enemigo! ¡Eh! ¡Se lo van a matar! ¡Wow! ¡Yo tengo que aprenderme ese like, gatito! ¡Y este se cayó por mesito también! ¡Pero que puede remontar, Juancho! ¡Man! ¡Ah! ¡Es malísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡El mismo se ha dado malo, gatito! ¡Y mira estos! ¡Wow! ¡Ey! ¡Le terminó pegando para eliminarlo! ¡Y qué hagan los demás allá al fondo igual pegándose! ¡Y mira! ¡What! ¡Otro con hacks! ¡Ese es un hack, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ese también anda con hacks! ¡Pero mira nada más cómo se pasa el mapa! ¡Va volando! ¡Pero es increíble, gatito! ¡Yo también quiero! ¡Quiero descargármelos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Se pegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Está con hacks es malísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ganó! ¡Es lo malo, gatito! ¿Y estos por qué están flotando? ¡Más hackers! ¡Más hackers! ¡Más hackers, gatito! ¿Cómo están haciendo eso? ¡What the fuck, kiri-pac! ¡What the fuck, kiri-pac, gatito! ¡A ver! ¡Mira nada más esos! ¡Se van de un lado para el otro y nadie se muere! ¿Gatito? ¡Wow! ¡Se buggearon! ¡Y mira este! ¡Está haciendo un truco! ¡Se subió la cabeza del otro! ¡Y ahora aquí se están dando de puñetazos en los láseres! ¡De a puños de los láseres! ¡De a saber quién gana o quién pierde! ¡Se mataron! ¡Pero mira! ¡Este es donde siempre nos ponen de equipos enemigos! ¡Chambly, se mataron los dos! ¡¿Qué?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Que alguien me explique qué está pasando, chicos! ¡Mira ese malísimo! A mí a veces me pasa eso. ¡Oh! ¡Salió rodando como un trompo, gatito! ¡Mira nada más este! ¡Este usa Samsung! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Zamuzo Aroundlighian69! ¡Mira! ¡Y mira! ¡Te mató el lavazo! ¡We see! están intentando no sé pero se llama samus o michan 69 no es el anterior este se llama se subió a la portería y este protet y este protet tan buenísimo para ganar y remontar la partida mira nada más eso uy el último no clasificó no clasificó yo creí que había clasificado mira este se puso en la plataforma de debajo como es buenísimo clasificó y mira nada más estos que quedan aquí patada bueno puñetazo y clasificó pero mira nada más este el protet que se está haciendo what patito tengo que y ese que hizo solo un impuesto ha sido uy este protet está buenísimo y este como si teletransporto yo ya quiero intentar todo eso gatito yo también pero bueno creo que han sido demasiado fake y protetips así que chicos por aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo la reacción y si quieren que subamos más no se olviden de dejar su like y suscribirse si dejen todo el mundo un buen likeazo y suscríbanse para más videos de reacción que están buenísimos quizás si también usen el código gatito en la tienda de Fortnite pero bueno chicos ahora si si nada más que decir vamos a ver los duditos de hoy nos vemos hasta la próxima y ¡chao! ¡vamos!